Y mencionábamos la ciudad capital porque también algunos migrantes se enfilaron por el anicho periférico con dirección al sur. Estas fueron sus impresiones que tomamos. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Lone. Eduardo, cuéntame, ¿desde hace cuántos días salieron ustedes de Honduras? Salimos desde Honduras, salimos hace cuatro días a llegar a la frontera, estuvimos ahí en aguas calientes desde un día y luego continuamos por acá esperando. ¿Y cuántas son las personas que vienen con ustedes? ¿Cuánto es el número? Bueno, las cifras supuestamente son 1.800 personas por todas, pero en el grupo no sé de nosotros, tal vez vienen unas 800 o 900 personas hasta ahorita. Eduardo, ¿cómo ha sido el caminar todos estos kilómetros para llegar hasta este punto? No, sí, ha sido muy duro, ¿verdad? Porque se sufre en el camino, ¿verdad? Porque a veces uno viene demasiado cansado y tiene que descansar. Pero ha sido duro y a la vez ha sido bien porque uno viene explorando las cosas, ¿verdad? Y entonces todo ha salido bien, gracias a Dios. ¿Por qué decidiste dejar tu país? Bueno, la decisión por dejar nuestro país es tal vez por la falta de trabajo. Entonces los empleos, no hay empleos. Y la delincuencia también es una parte de eso también. Vamos a caminar hasta este otro lado porque aquí también vemos como muchos niños, mujeres también forman parte de esta caravana. Y ustedes se van a dar cuenta, esto es parte del drama que están atravesando nuestros hermanos hondureños. Señora, ¿cuál es su nombre? Ella, Arely. Cuénteme, ¿por qué decidió salir de su país? Ay, es que hay mucha pobreza y necesito no siquiera salir adelante porque dejé a mis otros dos hijos en Honduras y no los puedo poner a la escuela por falta de la pobreza. ¿Cuántos años tienen los hijos que dejó? Uno de 12 y una niña de 10. ¿Y hoy viene con su niño? Sí, con una pequeña. ¿Y él cuántos años tiene? Treba, con un tío del tene de enero. ¿Y cómo ha sido para ustedes caminar todos estos kilómetros con su niño de tres años? Pues, duro, pero ahí vamos para adelante. Veo que está utilizando este carruaje. Mi compañero Joel Ramírez les va a enfocar. ¿Esto les ha servido para movilizarse, para que pueda descansar su niño? Dar un poco, sí. ¿Usted viene con su esposo o viene sola? No, se ven con el cobalt. ¿Por qué deciden salir de Honduras? Cuénteme un poco de la situación que están atravesando allá. El motivo es la pobreza y la inseguridad en el país. No se puede vivir, hay cosas a diario, hay que estar luchado. Si uno tiene las cosas, se las quitan, porque hay mucho ladronismo y a veces hasta por las cosas que uno lo matan. Muchas gracias. Bueno, vamos del otro lado. Ustedes se pueden dar cuenta que ya está desplazándose la caravana. Un grupo ya está caminando hacia el otro lado, dirigiéndose a la calzada Raúl Aguilar Batres. Viene acá también un señor con su niño en un portabebés y una señora. Vamos a platicar con ellos para conocer un poco acerca de esta situación complicada. Señor, ¿qué tal? Cuénteme, ¿por qué decide salir de Honduras? Si no, tenemos trabajo allá, no hay oportunidades de empleo. ¿Y cómo ha sido la travesía? Son ya cuatro días, me cuentan. Ya llevamos cuatro días de camino ya. Por rato caminando y por rato conseguimos jalones. ¿Cómo está su... es nena, es niño? Es de ella, yo le vengo ayudando. ¿Usted le está ayudando? Señora, cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene su niña? Ocho meses tiene. ¿Y cómo ha sido esta travesía? Me imagino que ha tenido la niña alguna complicación del sol, el frío. Perfecto. Pero ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, la caravana ya está saliendo de acá. Ellos deciden continuar con este recorrido porque si se quedan atrás, corren el riesgo de quedar perdidos en esta zona del anillo periférico y por supuesto no pueden correr ese riesgo.